¡Hey! ¿Qué tal, gobernadores? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sabienvenidos a otro episodio de Happy Wheels. Comenzamos con este nivel... ¡Aaah! ¡Ayúdanme, Dios! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Perfecto, victoria, escapé. Estoy jugando los niveles más botados y bueno, ya traía ganas de jugar. Vamos a jugar tarde para la escuela, nivel 2. Tengo que ir a la escuela. ¡Ay, no! No quiero ir a la escuela. ¡Qué flojera! ¡Qué hueva ir a la escuela! ¡A hueva le da hueva ir a la escuela! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo pasó esto? ¡Déjame pasar! Tengo que llevar a Timmy a la escuela. Ok, ok. A ver, Timmy, necesitas ir a la escuela. Vamos a llevar a nuestro hijo a la escuela. Es que también hay que ser buenos padres. ¿Me puedes dejar pasar? ¡Maldito vago! Slow. Ok, lento. ¿Qué le pasa al señor gordo? ¡Maldito hippie gordo! ¡Cabeza de Hawái! No, ¿cuál cabeza de Hawái? No, perdón. ¡Camisa de Hawái era lo que quería decir! ¡Cabeza de Hawái! ¿Qué le pasa a la gente? Me clavó... Es un pirata y me clavó la espada en la cabeza. Tengo que volverlo a hacer. Lo tengo que volver a intentar. Aquí estamos de nuevo, señor. ¡Cabeza de Hawái! ¡Ole! Hola, señor del maletín. ¿Cómo estás? Perdón por atropellarte. Tengo prisa. ¿Qué haces? A ver, alto, alto. ¿Aquí? ¿Qué hace Manola la gorda? Está buscando por comida Manola. ¿Pero qué pasó con la que tenías en tu carrito? Ahí tenías coca, tenías todo. A ver. Pirata. ¡Ah, es Chuck Norris! ¡Es Chuck Norris! ¡Es Chuck Norris y quiere mi dinero! Dice Chuck Norris, ¿eres tú? Sí, y dame tu dinero. No, Chuck Norris. No te voy a dar mi dinero. No tengo dinero. Soy pobre. Y acabo de matar una niña. Maté a una niña que estaba jugando fútbol. Presiona instrucciones. Presiona control. Luego C. Y tira a tu hijo en el hoyo. Yo no quiero tirar a mi hijo en el hoyo. Tenemos que tirarlo. Ahí está, hijo. Adiós, hijo. Adiós. Ya llegó a la escuela. Llegó de cabeza. Mata al alcohólico. Se llama este nivel. ¡Ay! ¿Quién es el alcohólico? ¿Quién es? Él es el alcohólico. Yo soy el alcohólico. Me maté a mí mismo. Vamos a volverlo a hacer. Tenemos que matar a ese anciano alcohólico bebedor. La espada se me cae. La espada se cayó. La espada se cayó. Aquí la... No la puedo agarrar. Déjenme agarrarla. Quiero matar al alcohólico. Di no al alcohol. El alcohol es malo para la salud. Me voy de boca. No me quiero ir de boca. Aquí vamos. No, no llega. No llega. Si se fijan, no llega. No es mi culpa que no llegue. Ok, aquí va el salto. No llega. La tengo, la tengo, la tengo. Vamos a matarte. ¡Pum! Lo prensé. Déjale alcohol, señor. Tienes que dejarlo. Eso es lo que te pasa por ser alcohólico. Si se fijan, ahí tenía sus botellas, su piña gigante, su televisor apagado. Todo lo que necesita un alcohólico. Este nivel se llama Miley Cyrus. Quiero jugar un nivel que se llama... ¡Oh! No, no te muevas. Ok, no me muevo. Ok, no me muevo. Ahí dice que no me mueva. No me muevo. ¿Qué hago? I came like a breaking ball. Como la canción. ¿Eso qué? Ese nivel que... A ver, quiero volverlo a ver. Pero ahora vamos a cantar. Ahora vamos a cantar. I came like a breaking ball. Sobrevive. Vamos a sobre... ¡Ay! Tengo que sobrevivir. La papa caliente tiene mucho aceite. ¿Quién se quemó? Uno, dos... No. No. De nuevo, de nuevo, de nuevo. La papa caliente tiene mucho aceite. Me defiendo con la botella. A ver, quítese. Soy un alcohólico. Quítese. Quítese de aquí. Yo no quiero morir. Yo no... La papa caliente tiene mucho aceite. ¿Quién se quemó? Uno, dos, tres. Creo que voy a sobrevivir. Sobreviví. Sobreviví. Ok. ¿Sigo vivo? Sigo vivo. Sigo vivo. Puedo jugar fútbol. Puedo jugar fútbol. Vean, estoy jugando con un balón. Juego con un balón. Juego con un balón. Juego con un balón. Y si se fijan, mi pierna también baila. Mi pierna baila. Yo bailo. Mi pierna baila. Yo bailo. Mi pierna va... Ya, ya. Muchas pendejadas. Donación de corazón. Así se llama este nivel. Ok. Nos mataron. Ahí va nuestro corazón. Ahí va dando vueltas. A la persona que le toque su corazón va a tener mucha hueva. Sobre todo porque es el corazón que tenía hueva. Entonces, ¿qué hueva? Tener el corazón de hueva. Porque tengo hueva y da hueva tener el corazón de hueva. No sé si eso tiene sentido. Pero esto es un poco extraño. Ahí va mi corazón. Caí en un cañón. No. A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Sigue, corazón. Sigue, sigue. Sigue tu camino. Sé feliz. Sé feliz. Sé un corazón feliz. Lo que no entiendo es cómo puede explotar el cuerpo. Explotan todos los órganos excepto el corazón. ¿Qué tiene de especial ese corazón? Está muy bien hecho el nivel. Lo que no me gusta de esto es que solo te tienes que quedar a ver. Están padres, están padres. Pero no es mi máximo. Yo quiero jugar. No quiero ver cómo da vueltas un corazón. Aunque se ve padre. Ah, miren, le cayó en el pene. Oye, oye. Oye, ¿qué? No agarró el corazón. Yo me morí y no quiso el corazón. Lo desechó. Bueno, está bien. Caminos de arcoiris. Ok. Oh, miren, estamos en un lugar con arcoiris. Aquí yo creo que se echaron unas drogas bien chéveres. ¿Qué pasa? ¿Por qué me caí? Ey, ¿por qué me caí? Si estaba siguiendo el camino arcoiris. Aquí, aquí, aquí. Oye, es que tienes que saltar. Ok. Tienes que saltar. Tienes que saltar. O sea, las nubes son malas. Las nubes son malas, malditas nubes. Ok, ya llegué, llegué, llegué. Llegué. ¿Mi cabeza qué? Es momento. Es momento. Es momento de solo ir derecho. Es momento de ser feliz. Miren, triángulos iluminatis. Bueno, no sé si eran iluminatis, pero eran triángulos. Eso sí es verdad. A ver, a ver. Nos vamos a detener. No hay prisa. No hay prisa. Mucha gente tiene prisa cuando hace gameplays. Yo no. Yo no. Yo me deshago de aquí, del niño que apesta, que huele a calzón. Y nos vamos. Porque como que ese niño huele a cola. Ese niño huele a cola. Vamos, vamos. Soy tan... ¿Qué? Bueno, llegué. Llegué sin cabeza, pero llegué. Eso cuenta. Peleo de machete. Peleo de machete. Ok, aquí agarramos el machete. Ahora sí, déjese venir, puto. Ok, muchos huevos. Aquí estoy con su machetuco. Machetuco. Entra el... Ay, me lastimé. Me lastimé a mí mismo. Me estoy lastimando. Ok, aquí estoy peleando. Atáqueme. Atáqueme. Ya se armó la guerra. Ay, cabrón. Me aventó el machete. ¿Cómo hizo eso? Eso es ilegal. Eso es de cobardes. Me avienta el machete. Ah, mira. Ahí va saltando. Creo que ya lo lastimé. No, no, no. Yo me lastimé a mí mismo. Me quité el brazo. ¿Qué acabo de hacer? No sé qué acabo de hacer. Epic fail. Epic fail. Él ya está muerto. Vean su machete. Ya lo tiene en el corazón. Ok, ya gané la pelea. Ok, ven conmigo, puto. Ven conmigo, puto. Ya lo agarré. Ya lo agarré de la espalda. Que muy chido con los machetes. Mira. Mira quién es el que está muerto. Lo estoy humillando y ahora lo lanzo al aire. Adiós. Juega esto. Ok, voy a jugar esto. Ahí dice, juega esto. Elegimos a Manola, la gordita, la mejor persona. ¿Qué onda con Manola? ¿Siempre se muere? Es que Manola es como muy débil. Estás diciendo que los gordos son débiles. Eso es legal. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? O sea, simplemente tienes que morir. Ok, hay que ver cómo muere tu mono. Eso es un poco irritante. Juega esto, juega esto y ve cómo muere tu mono. Sí, a la verga. Soy Godzilla 1. ¡Ay, soy Godzilla! Soy Godzilla. ¿Esto es Godzilla? Es una copia barata de Godzilla. Estoy destruyendo una ciudad. Vean, esta es la ciudad. Oye, maldito helicóptero. ¿Qué te traes? ¿Por qué me avientas salchichas? ¿Esto es una salchicha o qué es? ¿Es un dardo? ¿Parece una salchicha? A ver, déjenme pasar. Soy Godzilla con una llanta. Soy Godzilla con una llanta. A ver, maldito helicóptero. Aquí estoy. Toma, ya maté al helicóptero. Godzilla. ¿Qué dice ahí? Siguiente pueblo a 5 kilómetros. A 5 kilómetros es mucho. A ver, vamos. Godzilla, tenemos que matar a todos porque somos Godzilla. Y acabo de perder la pierna y se acabó el nivel. No cabe otro pueblo. Yo quiero matar a más gente. ¿Qué pedo con ese nivel? Estaba padre. Solo que ahí se veía la llanta del tipo y como que el skin de Godzilla no era muy realista. Vamos a jugar este de lanzamiento de bolas porque a mí me gusta lanzar bolas en el Happy Wheels. Ok, Invincible. No, ahí está. Ups, ¿cómo que ups? ¿A quién le dices ups? Oye, oye, me están jalando. No, no me jalen. Ayúdenme. Otro intento. Primero agarramos esta bola. Win. Win, victoria. Me la rifé. En la primera bola, victoria, papaloi. Victoria, papaloi. Arena de monstruos. Get ready. Prepárense. Esto se va a poner medio épico, eso creo. Oh, ya. De Monster Trucks. O sea, yo pensé que de monstruos que iba a salir un güey con un ojo y así, pero no. Ok, yo quiero estrellarme contra alguien. Quiero empezar. Vamos, vamos. A la guerra. Uy, uy. A ver, aquí, aquí los espero. Si se fijan, mi carro tiene ahí un beisbolista todo así chévere. Este es el logotipo de la liga de beisbol. Yo veo. Uy, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto es ilegal. ¿Esto es un nivel? Solo tienes que saltar y ya. Bueno, bueno, bueno. Hay que respetar. Por último, vamos a jugar caída libra. Así se llama este nivel. Le elegimos a Manola la gorda, que como sabemos no va a sobrevivir ni 10 segundos. Ni 10 segundos sobrevive Manola. Vamos, Manola. No mueras, no mueras, no mueras, no mueras. No mueras, no mueras, no mueras, no mueras. Ay, casi llego. Vamos a volverlo a intentar con Manola. Vamos a volverlo a intentar aquí, Manola. Es que como Manola pesa mucho, se va para atrás Manolita la gordita. Lo importante es la bajada, es el inicio. Ya lo hice, ya lo hice, ya lo hice. Aquí te quedas pegado, pegado. ¿Cuál pegado? No, pegado, pegado, pegado. ¡Pum! ¡Victoria! Bueno, se murió, pero llegué. Eso era lo importante. Hasta aquí voy a dejar este episodio de Happy Wheels. Ojalá y te haya gustado. Si quieres ver más, solo deja tu me gusta. Si quieres comentar algo relacionado al tema, no dudes en hacerlo. Y si no te has suscrito, suscríbete para que te lleguen todos mis videos. Hasta luego. Adiós. ¡Suscríbete al canal!